Para revisar la información de las tareas que he recibido, tengo disponible la bandeja de tareas recibidas. En esta bandeja encuentro un detalle de todas las tareas que han sido asignadas a mi persona como usuario del sistema Equipos. En el ejemplo, podemos ver listadas dos tareas y vamos a ver qué información contiene cada una de estas. Tenemos la fecha de asignación, tenemos la información del usuario que asignó esta tarea, el comentario, es decir, las instrucciones de ejecución de esta tarea, la fecha máxima en la que esperan que la tarea esté cumplida, el porcentaje de avance, el estado de esta tarea, los días de retraso si es que tuviera, y la información del documento de referencia, es decir, su número de documento, la fecha de este documento, el remitente, el destinatario y el asunto. Si yo deseo revisar la información de cada una de estas tareas, tengo que dar clic sobre la fecha del documento que está relacionado a esta tarea. Tenemos aquí también disponibles los botones de acción múltiple, los de nueva tarea, y de carpeta virtual, cuyo funcionamiento se explicará en los manuales que están disponibles. Vamos a ingresar a la información de una de estas tareas. En la información específica de esta tarea, tenemos el avance de la tarea y también la semaforización. De igual forma, aquí yo dispongo de varios íconos que me permiten alimentar de información a esta tarea. El primer ícono que tenemos es el de comentar. Al dar clic sobre este ícono, yo puedo realizar comentarios sobre la ejecución de esta tarea. Con el siguiente ícono, yo puedo realizar, o más bien dicho, registrar la ejecución, el avance de ejecución de esta tarea. Aquí en el campo avance de tarea, yo tengo un botón de despliegue con varias opciones. Aquí tengo los porcentajes de avance de la tarea en cantidades de 10. Entonces, aquí yo tengo que registrar el avance y también poner un comentario. Una vez puesto un porcentaje de avance y el comentario respectivo, doy clic en aceptar. Y me aparecerá información relacionada al estado de esa tarea. Como se puede observar, la barra de avance de la ejecución de la tarea se incrementó. Adicionalmente, tengo información respecto al usuario que asignó la tarea y el usuario que editó esta tarea. Tengo la opción del botón de imprimir que me permite generar un reporte respecto a esta tarea en específico. El siguiente botón que se señala en la pantalla, me permite finalizar la tarea. Puedo ingresar un comentario y al dar clic en aceptar, esa tarea se marcará como tarea cumplida. Y finalmente tengo el botón que se marca, que se está señalando en la pantalla. Este botón me permite generar nuevas tareas sobre la tarea que ya me fue asignada. Esto se lo conoce como tareas hijas. Yo aquí puedo, de igual forma, generar tareas y buscar al usuario que va a ejecutar esta tarea. Y tengo los campos que me permiten hacer la búsqueda de este usuario. Puedo seleccionar el área a la que pertenece, selecciono al usuario y puedo ingresar un comentario con instrucciones de una tarea en específico. Adicionalmente, yo puedo marcar, puedo ingresar el dato de la fecha límite en la que yo quiero que esta tarea sea ejecutada. Adicionalmente, se tiene la opción de responder una tarea. Hay ocasiones en que la ejecución de una tarea requiere de una respuesta a través de un documento, de la generación de un nuevo documento. Para esto yo tengo, dentro de los botones de acción múltiple, tengo el botón responder. Al dar clic sobre este botón, me aparece el formulario para editar un documento de respuesta. Aquí se puede ver información del remitente, del destinatario, el tipo de documento, el asunto y el cuerpo del documento en sí. Yo tendré la opción de generar un documento como parte de la ejecución de la tarea que me ha sido asignada. Gracias. Gracias.